El oleoducto norperuano. Bien, ahora seguimos. Tenemos a nuestro invitado Henry Cargua Toto, el expresidente del Instituto Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, porque hace algunos días Panorama dio cuenta del desastre ambiental que había generado el derrame de petróleo por la rotura de un tramo del oleoducto norperuano. Bueno, ojalá tengamos las imágenes de apoyo. Esto resultó, ahí vemos, miren cómo quedó una zona del río Cuninico. Esto lo que provocó fue el despido de todo el directorio de PetroPerú. Pero, ¿qué ha pasado en la zona? Han habido sanciones reales o acciones que hayan mejorado este negativo impacto ambiental y no solamente en la naturaleza, sino también con la gente que vive en esta zona. Doctor Cargua Toto, ¿qué es lo que ha pasado? Primero que nada, felicitar a Panorama porque este reportaje fue contundente para revelar las deficiencias de nuestro sistema de gestión ambiental. En principio, tenemos que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental debería sancionar a PetroPerú de cara a que esto es una infracción grave. De acuerdo a la ley 30.230, al ser tan grave, no podría aplicársele esta, entre comillas, amnistía decretada por los próximos tres años y esta incapacidad que tiene de multar, sino debería sancionar ejemplarmente. Además, el Ministerio del Ambiente, a través de su procurador, debería entablar una acción de responsabilidad civil por daño ambiental por los perjuicios ocasionados. El Ministerio de Trabajo debería sancionar a la empresa porque habían menores de edad, como ustedes lo han revelado. Eso supuestamente está en investigación, pero ¿por qué la inacción? Ya han pasado varias semanas. Sorprende que haya una inacción del Estado peruano porque hay medidas cautelares y medidas preventivas que pudieron adoptarse o medidas correctivas independientemente de la sanción. Aparentemente existe una ausencia de voluntad de las autoridades. Si no lo digo yo, lo dicen los propios pobladores, los indígenas Cucama, de las entrevistas, los reportajes y los testimonios que obran, ellos sienten que hay una ausencia de Estado, una omisión de funciones. No aparece en toda su dimensión la Dirección General de Salud, el Ministerio de Salud, no aparece en toda su dimensión el Ministerio de Trabajo. El OEFA va a hacer supervisiones, pero no queda claro si va a haber un procedimiento sancionador o solamente es un proceso de supervisión. Hay que contextualizar todo esto porque lo que ha sucedido en el río Cuninico es emblemático. Estamos hablando de que cuando el nacionalismo asume el gobierno, pues ellos tenían un fuerte compromiso con el medio ambiente y las comunidades nativas. Esta promoción de ya la prácticamente olvidada ley de consulta, tres años después nos hace ver que la figura ha cambiado y este llamado paquetazo ambiental, pues ha prendido la alerta de los ambientalistas. Efectivamente, porque ha desmantelado la institucionalidad ambiental. Todo lo que se construyó con el Ministerio del Ambiente hoy día ya no existe. Ya no se puede aprobar estudios de impacto, estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles ni se pueden crear zonas reservadas a partir del Ministerio del Ambiente. Se requiere ahora del Consejo de Ministros. O sea, un asunto que era técnico se vuelve político. Y por otra parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental pierde sus recursos por multa. Probablemente con la demanda de acción popular que ha interpuesto la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía pierda su aporte por regulación minera. Y además, los próximos tres años está mañatado porque no va a poder ejercer su procedimiento sancionador más que de manera excepcional y solamente va a poder exigir a las empresas remediación. ¿Pero esto es para las empresas que vienen a invertir o las que ya están extrayendo en nuestro país? Lamentablemente son para las que ya están operando como para las nuevas. Y eso es absolutamente lamentable porque la finalidad de una multa es disuadir una conducta no querida por el mercado. Al yo solamente pedirte que tú corrijas tu acción, no vas a tener incentivos para que no vuelvas a cometer esa infracción. Y ahí llamar la atención al presidente de la OEFA porque él debió defender esa potestad sancionadora como no lo hizo. Lo que usted me está diciendo es que esto que hemos visto, estas aguas negras, las muertes de toda la fauna de esta zona, ¿va a quedar impune? Yo espero que no, porque la ley 30.230 señala que cuando hay un grave daño ambiental o de salud, sí deberían sancionar y no aplicar el beneficio del 50% que hoy día, en caso que ocurra, una infracción se aplica. Es lamentable que entendamos que la rebaja de resguardos ambientales, de sanciones ambientales y laborales, es una facilidad para inversiones privadas. Estamos equivocados. El inversionista tiene que ser responsable y asumir los costos de las actividades productivas que desarrolla. ¿No ha sido suficiente entonces para ustedes el cambio de directorio? No es completamente insuficiente. Recuerden que se nace esta entidad que debe aprobar estudios de impacto ambiental a futuro, la jefa es una expresidenta de ese directorio. Entonces, ¿a quién le estamos dejando una labor tan importante como aprobar estudios de impacto ambiental si no a alguien que ha estado de alguna forma involucrada con la actividad productiva? Debía haber una cierta imparcialidad. A propósito, el SENACE no se ha implementado. Señor Ministro del Ambiente, ¿cuándo va a liderar ese proceso de implementación de la entidad que aprobará los estudios de impacto ambiental detallados? Que son fundamentales. Ahí está el proyecto Conga, ahí están grandes proyectos como el de Tío María que se cayeron justamente porque faltaba imparcialidad en las autoridades que iban a aprobar los estudios de impacto ambiental. De ahí el peritaje internacional de Conga, ¿no? Y sin embargo, no hay una voluntad de constituir una sólida institucionalidad ambiental. En un mundo ideal donde el gobierno es responsable y protege el medio ambiente, ¿qué debió suceder después de ver esto? Debió suceder que se nombre una comisión multisectorial donde esté la Autoridad Nacional de Lado, donde esté el OEFA, donde esté el Ministro de Salud, donde esté la Presidencia del Consejo de Ministros, donde estén las principales autoridades involucradas en el Ministerio de Trabajo para efectos de determinadas responsabilidades, porque acá hay responsabilidades de funcionarios. Hay una omisión de funciones grave porque ese oleoducto debió recibir mantenimiento y no recibió. Y deben haber responsables efectivos. Por ejemplo, la Fiscalía, el Ministerio Público debe determinar la posible comisión de un delito ambiental. Y además la posible comisión de delitos de omisión de funciones, porque es evidente que ese oleoducto se rompió por falta de mantenimiento. Y eso es lo que no se ve, no se observa una voluntad real. Estamos hablando de una entidad del Estado. Claro, claro. No se trata de, señor Ministro del Ambiente, señor Presidente de OEFA, solamente salir a los medios de prensa a hablar, sino de acciones efectivas y de transparencia. Queremos saber qué cosas están haciendo. En el mensaje presidencial, uno esperaba que el presidente tocara este tema, porque es emblemático de cara al debilitamiento de la normatividad ambiental a partir del paquetazo ambiental, y no ocurrió. Entonces llama la atención como en un Estado que inicia apoyando la ley de consulta previa y que también la reglamenta, no implementa la consulta previa, no implementa ordenamiento territorial y ahora hace oídos sordos y quiere no ver algo que ustedes han, de alguna forma, visualizado claramente, como es la contaminación por hidrocarburos en Loreto, que no solamente es en esta zona, sino también en todo el río Corrientes, que hay una contaminación de 30 años que no es remediada. De eso tampoco se dice nada, pero es fundamental entender que este proceso de remediación de estos pasivos de los últimos 30 años son fundamentales de cara a aspirar una confianza en el inversionista privado. ¿Cómo quieren que confiemos en Plus Petro si no remedia los daños ambientales que ocasionan? Ahora, quizá para que la gente pueda entender mejor, hablamos de un paquetazo ambiental. Para ustedes, los ambientalistas lo han puesto así, un paquetazo ambiental. Esto, desde la intención del gobierno, es promover la inversión. ¿Pero a costa de qué? A costa de nuestros derechos en ambientes zona equilibrados, a costa de nuestros derechos a participación, a costa de menores estándares de calidad ambiental. Por ejemplo, ningún sector, salvo el Ministerio de Vivienda y Agricultura, ha actualizado sus reglamentos de protección ambiental. Hasta la fecha no se ha actualizado ningún estudio de impacto ambiental en el Perú. Eso es absolutamente grave. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, del aeropuerto Jorge Chávez, está desfasado. Debió ser actualizado cinco años y no se actualiza. Lo propio ocurre con todos los estudios de impacto ambiental de la mayoría de mineras importantes. ¿Qué tipo de protección como peruanos tenemos a nuestro derecho a un ambiente sano equilibrado, que es parte de la dignidad de todo ser humano? Y esto es parte también del hecho de que necesitamos instituciones que estén fuertes. La institucionalidad, ¿no? Para que podamos intervenir en esas zonas y podamos sancionar. Efectivamente. Además, legitimidad. Por ejemplo, el Viceministerio de Interculturalidad, que supone que debe velar por la cultura a estas poblaciones, por su forma de vida y además porque se realice una consulta previa, es un organismo político que no funciona. Y hay que decirlo, el INDEPA, esta entidad que era protectora de pueblos indígenas, al desaparecerlo por una fusión que se hace con el Ministerio de Cultura, se hace mucho daño a la institucionalidad indígena. ¿Quién protege ahora a los indígenas? Se supone que es un Viceministro de Interculturalidad, pero que es un órgano político. Debemos aspirar a un órgano técnico especializado. ¿Cómo entendemos que el Ministro de Ambiente, al ver sus funciones, su campo de acción recortado, se mantenga en el Ministerio? A mí me parece muy lamentable que Manuel Pulgar, a quien conozco personalmente, no haya presentado su carta de renuncia porque es lo que yo hubiera hecho. Si me debilitan a mi sector, tal y como lo están haciendo Manuel, no puedes mantenerte. Deberías, deberías haber dado un paso al costado. Haber dejado que el Ministerio del Ambiente pierda su posibilidad de aprobar estándares de calidad ambiental, su posibilidad de aprobar límites máximos permisibles, que cree en zonas reservadas es grave. Tú deberías haber generado una institución mayor y en eso me decepciono. No sé cómo se mantiene en una entidad que prácticamente hoy día no existe. Y depende del Consejo de Ministros. Eso es lamentable. Y por otra parte, que permita que la OEFA haya sido debilitada al punto que hoy día, en los próximos tres años, tengamos serias dudas de su labor de fiscalización. La OEFA es la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y si tuviésemos que cuantificar en números, en dólares o en soles, lo que ha sucedido en esta zona de Loreto, ¿a cuánto ascendería esa cantidad? Es invaluable, pero probablemente sean millones y millones de soles. Y podríamos tomar, aquí, ojo, podríamos tomar este caso como emblemático, para que haya una reparación significativa a los indígenas. Y allí, el Ministerio del Ambiente, a través de su procurador, debería entablar a la primera acción de responsabilidad civil por daño ambiental exitosa. La que hubo, la de Yanacocha, por el derrame de Mercurio, fue lamentable porque no se recibió un sol. La Corte Suprema no dio un sol a ningún poblador, a pesar que los daños a la salud eran evidentes. Tomemos este caso como emblemático para hacer que, efectivamente, esta población cucama indígena reciba la inmediación que corresponde. No puede ser que sigan comiendo pescados con hidrocarburos, no puede ser que se vivan enfermando a la fecha y que uno solamente diga, ya remedié, ¿no? Hay que indemnizarlos. Pero es cierto que la indiferencia de los gobiernos que hemos tenido ante este tipo de hechos es histórico. Efectivamente, es histórico, es histórico. En la región de Loreto tenemos 30 años de contaminación en Río Corrientes y no se ha remediado nada. Recién se iban a aprobar instrumentos de gestión ambiental para descontaminar tierra, para descontaminar recursos hídricos. Recién el año pasado, el 2013, el OEFA se puso a identificar la contaminación de hidrocarburos porque decía que no, que no tenía facultades. Qué increíble que en el Perú, recién hacia el 2013, tengamos una autoridad que quiera identificar la contaminación ambiental, o sea, identificar pasivos ambientales por hidrocarburos. Eso demuestra una desidia que empieza en los años 90, ¿no? Que empieza a partir de esta idea equivocada de entender que la actividad económica puede desarrollarse con bajos estándares ambientales. Estamos equivocados, señores. Eso no puede ocurrir. De lo contrario, vamos a tener una conflictividad social que se avecina muy fuerte, ¿no? Pensamos que estos tres paquetazos ambientales van a solucionar problemas, no van a solucionarlos. Van a generar conflictividad. Lamentablemente, al contrario de desarrollo económico sostenible, vamos a tener un desarrollo económico insostenible. Donde sean pocos los que se lleven las riquezas y sean muchos los afectados por contaminación y por pasivos ambientales. Y puede ser romántico, idealista, pero todo lo que le hacemos a nuestra tierra se nos devuelve a nosotros. Y ese es el país, ese es el futuro que le vamos a dar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. ¿Qué país vamos a dejar a nuestros hijos? Hay que preguntarnos a nuestros nietos. ¿Qué país queremos dejar? Uno que tenga altas rentas y un patrimonio natural destruido, espacios protegidos, desprotegidos. ¿Eso es lo que queremos? Pero se puede llegar a un punto medio. Claro que sí. Creo que estamos... El desarrollo de un país y el ecosistema, el mantener el medio ambiente, eso se puede llegar a un punto medio y puede realizarse de manera eficiente. Creo que estamos en el momento exacto para decidir eso. Muchísimas gracias, Henry Carguatocto, del Instituto de Defensa Legal de Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Gracias por estar aquí esta mañana y por ayudarnos a descifrar lo que está sucediendo en nuestra selva y hacernos recordar que debemos cuidar nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.